De tu amor, quedaban trozos por mi piel, que no podía desprender, que no podía desprender, tanto amor se me enredaba el corazón, y mil recuerdos del ayer volvían a despertar, a despertar. Hey, que nunca más volvería a amar, que tu te habías llevado todo, todo, y el tiempo inexorable te hace olvidar, hoy otra vez de nuevo estoy, estrenando amor, sueños y caricias, nuevos besos, nueva vida, estrenando amor, amasando amor, construyendo amor, divino amor. Ay, tanto amor se me enredaba el corazón, y mil recuerdos del ayer volvían a despertar, a despertar.